Con los buenos drafts En franca rebelión Los mayos de Navajo Canta, canta O sea como luce Vámonos Patazo violento La pelota entre la vida y la muerte Pica, rechira contra la barda El espectáculo de Sean Boston Jr Doblete Productor de una carrera Llega de clavado Estuvieron prácticamente atados de mano Lanzamiento para el pentágono Patazo violento La pelota de infarable Con el rumbo del jardín central Viene una, viene otra Ya son seis Por ciento de los votos Debería en México haberlo recibido Sale Patazo La tiene por allá Muy Gutiérrez Asiste Robles Hacia la inicial Buena jugada defensiva Le piden Conche Lanzamiento rumbo al pentágono Patazo elevado Allá por el rumbo del jardín central Sean Boston Jr Me dice Señoras y señores Esto se acabó La gorda Salió y cantó ¡Gracias!